Y ahora nos vamos hasta Romita porque mire, ante la proximidad del periodo de lluvias, personal de servicios públicos municipales de este municipio realizaron trabajos de limpieza en pasos de agua pluvial en la periferia de la cabecera municipal. De esta manera se entiende el compromiso del presidente Osvaldo Ponce Granados de mantener libres de basura aquellas zonas por donde corre el agua y de esa manera evitar la acumulación de este líquido pluvial que pudiera ocasionar problemas a la ciudadanía. Se dio a conocer que el trabajo de saneamiento realizado se han extraído ramas, maleza que obstruye el paso de agua, aunque también en gran medida se ha recolectado gran cantidad de basura que en su mayoría está compuesta por plásticos. No, queremos entender la verdad los ciudadanos de no tirar en la vía pública las bolsas de plástico, los PET, las latas. Y mire, en ocasiones hasta llantas se encuentran en este tipo de situaciones cuando las autoridades hacen este tipo de limpiezas, hasta llantas han sido encontradas. Bueno, pues ahí se hace la invitación y se dice que se atienda y se apoye a las autoridades para evitar que esto pues se vuelva a suceder. Una vez concluida la limpieza allá en Romita, en estos lugares que se ubican sobre todo en la calle Galván, Lisiaga, González Ortega, 2 de Abril y también en otras zonas, bueno, pues se mantendrá la vigilancia para precisamente evitar que la ciudadanía invierta en basura dentro de estos lugares. Las autoridades municipales hacen nuevamente este llamado a la buena voluntad de los romitenses para que colaboren en la limpieza y esto pues se genere de manera importante y sobre todo que se mantenga sin basura en este periodo de lluvias. Y no solamente en el periodo de lluvias, sino siempre que estén limpios estos lugares, pues es importante la cooperación de la ciudadanía para el éxito de los proyectos y también de los objetivos de las autoridades.